Como sabrá, el fraude se castiga con una penalización de 3 a 12 años de cárcel. Mala reparación del daño y los gastos judiciales. Yo no voy a permitir que mi padre vaya a la cárcel. El delito que cometió es grave. No tiene derecho a fianza. Y no creo que ningún juez le conceda el amparo. Lo siento. El señor Andrade tendrá que ir a la cárcel. ¿Por qué se venga? ¿Qué quieres? Tu padre cometió un fraude. ¿Te parece poco? No puedes hacer eso. Lo vas a matar. Lo lamento mucho, pero no me has dejado otra opción. ¿Hasta dónde llega tu maldad? No es maldad, es justicia. ¿Qué pensó tu padre cuando tomó los 6 millones de pesos? ¿Que su delito iba a quedar impune? Yo te dije que te voy a pagar. A plazos. Y en 20 años vas a terminar de pagarme. Procedo mañana mismo, abogado. Sí, señorita. Lo siento. Quise negociar de otro modo, pero lo quisiste. Con permiso. Jefe, ¿me escucha? Sí, adelante. La camioneta de Arango entró al estacionamiento del centro comercial de Los Arrayanes. Yo no voy a entrar para no levantar sospechas. ¿Qué hago? Ahí quédate, no te muevas. Seguramente entró para comprar algo. Todavía estamos a buen tiempo. Quedó de verse con Nelson en media hora. En cuanto lo veas salir, me reportas de inmediato y me indiques la dirección que tome. Sí, jefe. Vete adelantando, deja mi celular en el asiento. ¿Confirmaste que la otra camioneta está aquí? Sí, patrón. Está en el segundo nivel. ¿Estás seguro que no hay cámaras instaladas? ¿Seguro? Aquí hemos hecho cantidad de entregas de dinero. No hay cómo nos vigilen. En diez minutos dile que se vaya al lugar de la cita con Nelson. No quiero hacerlo esperar ni a él ni a sus amigos. Ya estoy aquí y no está la camioneta. Todavía no es la hora, Nelson. No veo a nadie. ¿Seguro que me están cuidando las espaldas? Sí, todos están en posición. No te preocupes. Pues eso espero, ¿eh? Porque no veo ni un alma. De eso se trata. Mira, atrás de ti, arriba se encuentra Quintín con el francotirador. Es muy importante que cuando llegue a Arango, te mantengas a la vista. No te subas a la camioneta. Creo que eso no se va a poder. Es que siempre me subo en la parte trasera. Si no lo hago capaz y sospecha. Está bien. Estate tranquilo. Todo va a salir bien. Pues ahora sí que como dice el dicho. Que Dios me agarre confesado. Me hablé con Antonio y me dijo que su papá estaba muy delicado. Sí, ya sabía. Le pregunté si quería que fuera México y me dijo que no. Creía que fuera lo mejor. Hizo bien. ¿Me estás tirando de loca? No, no, para nada. Es que tengo unos pendientes que sacar y urgen, la verdad. Ah, pues eso me hubieras dicho. Nos vemos mañana. Sí, vente con cuidado, gracias. Comandante, ¿cómo va todo? Manténgame, manténgame informado, por favor. ¿Qué pasó, ingeniero? Hasta el momento nada. Arango no ha llegado a la cita. ¿Cree que hayas sospechado algo? No veo cómo, la verdad. No nos queda más que esperar. Antonio, ¿qué sucede? ¿Le pasó algo a mi papá? No, 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 no. Sigue igual. Entonces, tienes muy mala cara. Pues estoy muy preocupado. El ver que no mejora me tiene muy mal. Tranquilo, hermano. No tenemos que perder la fe. Mi papá es fuerte y está en manos de los mejores especialistas. A esa infección va a ceder. Y en menos de lo que esperamos, lo tendremos en casa recuperándose. Tienes razón. Así tiene que ser. Mi papá tiene que regresar a su casa para reponerse ahí. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? Tengo algo importante que hacer. ¿A esta hora? 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 Jefe, digan a Nelson que se tranquilice. Está como león enjaulado. No lo vayan a descubrir. Nelson, tienes que guardar la calma. Arango puede llegar en cualquier momento. Ya me anda por que esto se acabe. Maldita la hora en que ese infeliz se cruzó en mi camino. Demasiado tarde para lamentarte, Nelson. Ahora tranquilízate si no quieres que Arango nos descubra. Está bueno, pues. Alerta. Un tipo va hacia Nelson sin que lo vea. Lo tengo en la mira. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificados a tu nombre. Disculpe, ¿sabe dónde queda la calle de Abazo? Falsa alarma. Conserve en posición. Falsa alarma. A mí tráigame la carne a la tan pequeña y una cerveza. ¿No quieres una cerveza, mi amor? No, gracias. Ándale. Tómate una. Para que te relajes. No, gracias. Agua mineral está bien. Por lo menos deberías de poner mejor cara cuando salís conmigo, ¿no? Bueno. Bien. Si estás en malas. No es tu problema. No creas que vas a arruinarme la noche con tus malos rumores. ¡Cheo! Oye, estuve pensando en eso de contratar a tu amigo. Lo podemos discutir ahora que nos veamos. ¿Te parece bien? Sensacional. Dices que es muy bueno, ¿no? Arango, si tú a Nelson de inmediato apenas este le dijo que le iba a entregar un plano con la ubicación de los sensores que supuestamente se iban a instalar en el ducto. Era de esperarse. A estas horas, Nelson debe estar hablando con este infeliz. Ay, ojalá le vaya bien y no lo descubra. No quiero ni imaginarme qué pasaría si lo hace. Ya, ya, ya. Tranquilo, Pepe, ya. Si eso llegara a suceder, la gente del comandante entraría en acción. ¿Y qué tal si entran demasiado tarde en acción? Ay, Dios es fatalista. Mejor decreta que todo va a salir bien y que van a conseguir las pruebas contra Arango y que lo van a encerrar. Tienes razón, Nachito. Aunque eso signifique que también van a encerrar a mi mejor amigo. Esperemos que el juez tome en cuenta que gracias a él atraparon a la cabeza de los saqueadores. ¿Qué pasó, Gurtita? Es que se apagó el calentador y ya sabes que no sé cómo encenderlo. ¿Podrías hacer favor de venir a prenderlo? Ahorita no puedo, mi vida. ¿Revisaste Cegas? No. Revisa. A veces se apaga el piloto cuando queda poco gas. ¿Y qué hago si es eso? Cambio el tanque, Gordita. Para eso tenemos dos. Ay, mejor te espero a que regreses. ¿A qué horas vienes? No sé, mi amor. Tienes que aprender a hacerlo por si un día te falto. No digas eso. Es que no es bueno que para todo dependas de mí. Tú y la niña tienen que aprender a valerse por sí mismas. ¿Otra vez con tus recomendaciones? ¿Qué te pasa, Nelson? No, nada, nada. Solo que no quiero que nunca les pase nada malo. Tú sabes que son lo más importante de mi vida. Y tú para nosotras, mi amor. ¿Qué quieres que te prepare para cenar? Lo que sea, Gordita. Y como dice el dicho, todo lo que haces me gusta. Quintín, Nelson está en una conversación privada. Cualquier movimiento que veas, reportalo de inmediato y avísame cuando cuelgue. Sí, jefe. El ingeniero Sitges y yo vamos a estar aquí en la oficina atentos al operativo por este medio. Pensé que Antonio también iba a estar ahí. No. Parece que Eduardo se puso muy mal. Cuánto lo siento, ingeniero. ¿Alguna novedad? No. Nelson ya está en el lugar de la cita, pero aún no se ha registrado movimiento. Bueno, seguiremos esperando. ¿Y esas maletas? Ya me voy para que no te sientas ni presionada ni cuestionada. Ay, no seas ridícula. Con que te quedes callada, basta. Lo siento, pero no puedo. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si estás de acuerdo o no, me da lo mismo. No tienes por qué meterte en mi vida y menos decirme lo que tengo que hacer. Por eso mismo me voy. ¿Ves? Ya no podemos ni hablar. Te agradezco el tiempo que me brindaste tu casa y sobre todo la amistad que nos tuvimos mientras duró. Mejor. Se ha vuelto una mojillata asquerosa. ¿Yo? A lo mío. ¿Le falta mucho? ¿Quiere que le ayude? No, no, no. Ya casi acabo con las cuentas. ¿Y cómo vamos? Muy bien. Afortunadamente hemos tenido mucha clientela y si seguimos así en un mes vamos a poder decir que ya sacamos el barco adelante. Ay, ojalá. Hija, ¿qué haces aquí? Les pasé a recogerlas. ¿Cómo van? Ya estamos por cerrar. Las cuentas no están nada mal. Ay, me alegro. En medio de tantas malas noticias cuando menos una buena. Pues, ¿qué pasó? El papá de Antonio se agravó. Ay, qué pena. Supongo que ya no va a venir el fin de semana. No, ya no. Arriba ese ánimo que no ayudas en nada con estar tristeando tú también. Ya que Antonio no va a venir, ¿qué te parece si aprovechamos para ir a verlo de tu vestido de novia? Ay, no, no estoy segura. Me da un no sé qué saber que Antonio está sufriendo por su papá y yo eligiendo vestidos. Hija, no creo que le moleste. Hay que ir viendo eso. Además, el mismo te lo encargó. Bueno, eso sí. No se diga más. Mañana nos vamos a ver vestidos de novia. Buenas noches. Buenas noches. Padre, qué gusto verlo. Qué gusto es mío, Nachito. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Afortunadamente. ¿Qué les ofrezco? Ah, bueno, yo me voy a echar un capuchinito con un pan dulce si tiene por ahí. Claro que sí. ¿Y tú, Simón? Yo solo un refresco de dieta. Ah, caray, ¿y eso? Ni que estuvieras tan gordo. No, pero hay que estar en forma para el despegue. Estamos amolados. De aquí a que eso suceda te vas a morir de hambre. No, se equivoca, mi estimado. En el transcurso de las siguientes dos semanas, Simón sale disparado al espacio. No, sí. Ya tengo la anuencia de la Agencia Nacional Espacial. ¡Ay, mucha felicidad! Quiero ser el primero en la fila para ver el despegue. Voy por sus bebidas. Ahorita me siguen contando, ¿eh? Padre, padre, padre. Qué bueno que lo encuentro. Urgen unos santos óleos. Ah, si se trata de Lucita, primero me como mi pan con cappuccino y luego nos vamos. No, 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 padre. Se trata de don Timoteo. Ah, no, 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 pues... Don Timoteo sí estaba en las últimas. Ay, me disculpas, conachito, ¿sí? Ya le digo. Vamos. Abusados, ahora se viene el acón. El objetivo se acerca a todos alertas y en posición. Afirmativo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Busca punto de tiro sobre el vehículo. El nombre sea de Dios. Buenas, don Pedro. ¿Vienes solo? ¿Usted quién es? ¿Y don Pedro? No es don Pedro. No es don Pedro. Los descubrieron. ¡No es don Pedro! ¡No es don Pedro! Que entren las unidades de inmediato. El falcotirador mantenga en la mira al conductor. Si noto un movimiento extraño que dispare. Está fuera de ángulo. Imposible disparar. no te muevas. No te muevas. Al menos el volante. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Se le cebó. Son unos idiotas. De todos modos, hay que andarse con cuidado porque no se van a quedar quietos los infelices. No tienen cómo agarrarme. Se van a tener que inventar algo mejor. ¿Con quién hablabas? Con nadie que te importe. Voy a pedir la cuenta. El café nos lo tomamos en otro lado. Llévatelo a la comandancia para interrogarle. Sí, jefe. ¿De qué se me acusa? Estás muy equivocado si creas que me voy a tragar al cuento que estabas aquí por casualidad. Llévatelo. ¡Revisen hasta el último rincón de esta camioneta! Nos vieron la cara, jefe. ¿Y de qué modo? Alguien tuvo que ver el informador Arango del operativo. ¡Maldita sea! ¿Pero quién? Ingeniero, el operativo fue un fracaso. Alguien le avisó a Arango lo que pretendíamos. Casualmente a la hora de la cita se presentó una camioneta exactamente igual a la que tiene Arango. Sin embargo, el conductor es una persona que aún no... ¿Y esto? le informamos que el componente RTW 1237 del sistema de posicionamiento y navegación que compró con unos servidores podría presentar fallas de fabricación en el circuito resonador si este se somete a altas temperaturas. de antemano le ofrecemos una disculpa y le informamos que en los días subsecuentes se le enviará la reposición correspondiente por lo que le rogamos nos envíe dicho componente a vuelta de correo. Se me hace que se equivocaron. Yo que voy a andar comprando estas cháncharas. Nunca debí haber confiado en ustedes. Teníamos que haber procedido contra el informante y con sus declaraciones actuar contra el tal Arango. Discúlpeme, ingeniero, pero era la palabra de Nelson contra la de Arango. Por eso decidimos conseguir pruebas que lo incriminaron. Pruebas que finalmente no consiguieron. Seguramente fue el propio Nelson el que lo puso al tanto del operativo. No, ingeniero, estamos seguros que no fue él. Alguien más tuvo que prevenirlo. Sebastián, tú me comentaste que tenías sospechas de que David Fernández era el otro informante y yo me negué a creerlo. ¿Crees que haya sido él? Desde que llegó a San Gaspar se vio muy interesado en los planes que teníamos para atrapar a los saqueadores. Eso aunado a que dos válvulas clandestinas se entregaron de manera anónima. Además que descubrimos que los correos que las denunciaron fueron enviados desde México. No puede ser. Debieron habermelo informado en su momento. Procedan de inmediato contra David y contra Nelson. Voy a dar órdenes para que el cuerpo de abogados de Conatrol se trasladen a San Gaspar para que lleven a cabo el proceso. Sí, ingeniero. Ya escuchó, comandante. Proceda de inmediato contra Nelson y David Fernández. Enterado, ingeniero. Nelson, tienes derecho a permanecer callado, a conseguir un abogado y si no, se te asignará uno de oficio. Espósalo. No voy a permitir que te vengas de mí matando a mi madre. ¿Y cómo piensas impedirlo? Si él solo se me puso de mucha rola de plata. Eso no es infeliz. Tú me convertiste en eso. Te volviste loca. Déjame, me haces daño. Más daño me haces tú a mí. Y no me voy a detener hasta que tu padre pague por todas las que me hiciste. Apenas así voy a quedar a mano contigo. Es que no voy a permitir que mi papá pague por tu locura. ¿Tienes manera de conseguir seis millones para mañana? No, ¿verdad? No tienes modo de evitar que tu papá vaya a la cárcel. Acéptalo. ¿Qué quieres, Isabel? ¿Que te ruegue? ¿Que me arrodille ante ti? Sí, me gusta verte suplicante pero no es suficiente. Como sé que amas a tu padre a pesar de sus errores y jamás lo dejarías a su suerte, te voy a hacer una propuesta para salvarlo, Antonio. La última. Cásate conmigo y me olvido de la demanda.